Objeto de veterano, pero si yo soy veterano con un carajo. ¿Ya estás jugando? Si, pero estoy configurando mi... Ah, pues es más fácil desde la computadora. Ah, estoy aquí, yo no quiero agarrar más aparatos. Pequeñas, ¿cómo se dice? ¿Qué le pasó que no me está haciendo los hitmakers? Ajá. Densa de perímetro. 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 Entonces, como te digo que no te digo, es que por lo general con el volumen que los escuchaba normalmente, pues ya no los oigo. Esa chingadera parece que dispara balas mágicas, ni siquiera las ve volar, güey. Ni, 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 ni trazadoras tiene, no sé qué, pero mata bien fácil esta mendiga metra china, güey. Disparo y no veo las balas, güey. Nomás, ni siquiera a veces cuando impactan, ni siquiera hit markers me hace, güey. Y nomás de repente, ¡puff, puff, 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 puff! ¡Ah! ¡Órale! No sé si me explico, güey. No sé si me explico. ¡Ah! 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 Hola, mira ya. Sea hardcore sea lo que sea, disparo yo y, güey, gamer. No sé si me explico. ¡Ah! ¡Cuál es el día, ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! 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 ¿Qué te parece la pencheneque? Está bien bestial, güey, eh Está bien bestial esa madre Dale un cabrón, uno o dos balas Aunque lo roces, pero dárselas del torso Y lo matas, güey Está chida Está bien bestial este pinche calibre Como lo tienen ahorita aquí, güey Bestial con ganas, güey De veras Que ahora sí que 7.62 Pero con ganas, porque a veces disparabas Una ametralladora ligera y disparabas un rifle francotirador Y como que los rifles de francotirador Hacían como que más daño Y yo decía, bueno, pues es la precisión que tienen, ¿no? Pero no, en este pinche, güey Ahora sí están los dos con el mismo Con el mismo calibre, güey Y disparas y bolas, güey No, está cabrón, güey Sí, sí, nada más a veces tienen referentes De recubrimiento Pero sí, este... Estoy haciendo matazón con esta madre No me enamoré más de esta pinche china Ey Y me mataron Sí Pero está chida, güey Me está gustando Ah, se me olvidó equiparlo No sé qué diablo es Que había desbloqueado Pero... ¿Cómo que te disparaban? Ah, ¿soltaste una Claymore? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí me sacan de onda esas madres cuando se... ¡Ahí salen los pinches... Cables parecen mis paros! ¡Van a tardar tiempo en acostumbrarme! No, ni a mí, ni a mí me lo está marcando, güey. No, pero no es custom, así. ¡Tómala! Lo maté también a ese cabrón. Perdón que te derrumpa, pero es que lo maté y sin chiste, güey. Antes estaba ocupando como 30 balas para miquilar fácil a un güey. Con 15 o menos ya me los estoy fregando, güey. Sí, pues yo soy el que los marca, cabrón. Ayuda la contención. Ah, me mató con una tipo 88, con caso. Personaliza. Ahí venían varios. Se me olvidó que le desbloqueé algo para... ¿Qué? Personalizar arma para el cañón. Óptica. ¿Qué tenemos en la óptica? Bien. Aumento, bien. Freno de boca. Mejor la estabilidad reduciendo el desvío de la boca. 25, pero te añaden en la previsión por presión no fue automático. Más estabilidad, eh. Pero me quita precisión. Vamos a equiparlo a ver qué tal. Pintura... Está bueno estar probando, ¿no? Sí. A ver cuál es la comodidad. Pues sí, con eso de que la descripción está medio... Sí, güey. Todo es lo mismo prácticamente. Sí, pero no han de tener el mismo efecto. Necesitas estarlo calando. O poner el juego en inglés en unas partidas para ver la descripción. Si realmente es lo que dicen. Y ver qué tipo de penalización. Lo que estaba viendo es que creo que hay un accesorio que te hace más preciso el disparo desde la cadera como le hago yo. Y aparte le pones láser, güey. Y si le pones láser a uno un arma, te da otra bonificación de precisión de disparo desde la cadera, güey. Y... Está interesante. Sería como 25% por la boca y 25% por el láser. Sería 25%, 50% ya de precisión disparando desde la cadera. Y dices... Pero es que si tienes un metrador al ligero, deberán estar en una posición fija. No, ese es el secreto. Hacer contención a los enemigos. Digo, que traigan un metrador al ligero o cualquier otra arma. Las haces contención y metraseos te disparan. Tú tienes mucha precisión moviéndote izquierda, derecha. Debe esquivando un poquito. Con una ráfaga que hagas que fallen. Te da la ventaja para terminarlos de matar y tú alcanzar a sobrevivir. Bueno, no lo hacen. Bien, no lo hacen. Y sí, que estás en un tiroteo de frente sin cobertura. Estás tú de frente y yo ya te voy de cobertura. Sin cobertura como sea, pero les alcanzas a fallar. Así que falla una ráfaga y ya. Ven cabrón, me descubrieron. Ya no ocupas más. Ay, güey. Me dieron una vuelta. Descuide mucho el lado izquierdo. Ay, se lo iba a quitar. Bueno, voy a seguir localando. Pero creo que esto no me está... Necesitiendo mucho. Así es, así es. ¿Quién anda? ¿Quién anda? Ah, llegó una plaga, güey. No me falta el otro cabrón de chocolate. ¿Quién anda, güey? Ahorita que me acordé. Oye, ya creían que... Ya creía mi abuelita que... La creían que costaba algo. ¿Es esta? ¿Por qué? Porque mandaste el número de... De rastrero del paquete, ¿no, güey? Ajá. Pues... Pensé que ese número era tuyo. No. Es que mi abuelita... Hace todo. Por la computadora. Vamos a ver cómo te puso el crédito por la... Por la computadora. Ajá. Entonces le llegó el mensaje y me dijo... Ey, hijo, no, no. No sabes de quién es el Disney que me está rastreando. Y yo, no, abuelita. Ja, 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 ja. Ya, yo iba a demandar el número, güey. Aquí, carajo. Bien reportado el 080 de pinche investigación. Abren y reprimiendo la base de datos de... De celulares que hay. No me acuerdo cómo se llama, pero la pinche base de datos. Qué bueno es que todas tienen mi nombre, pero dirección falsa. Y que me vayan a buscar. Pinche número que ni existe. Bueno, como que sí existía, pero como que cambiaron la numeración en la calle. Y dejó de existir. Como sea. Buenas anécdotas. ¡Tómala, cabrón! No mames. Qué pinche desmadre estoy haciendo con esta chingadera, güey. ¿Con la pettiné? No, güey. Con la china está bien pasadísima de lanza, güey. Le llamo... A la... La rapaz. Esa madre la cotilizaba en la campaña, güey. Hijo de su madre. ¿Sabes cómo la pusieron, güey? La amarilla que le pusieron en la campaña y el láser. Está chido. Le decía al boca que hay varios accesorios que parece que te dan una misma bonificación. Creo que hay algo para el cañón. Que te quita... Te da 25% de presión el disparo por la cadera. Y combinado con el láser que le puedes poner... Creo que también... Te da otro 25% y ya tienes 50% ya. Pero la penalización que tiene está bestial, esta cosa. En el automático se lo voy a quitar. No, no, no. Fue uno de boca. No, gracias. Ahorita me mataron porque me afecta lo del automático y precisamente... Le di automático a un güey que estaba muy cerca y me mató. Entré a ganar, sí, no. Llegar a haber un desafío, victoria más concha. Ganar sin hacer nada, pinche Debe nos arrasaba con todo. El Debe fuera el que tuviera más de esas madres, güey. Es decir, hasta los de Daes se sacarían de onda. Caray, el Che tiene muchas victorias, güey. Cabrón tan pozo, hacker, hacker. Le dieron 200 puntos a la alga nomás por entrar, güey. Como hay que... Es que tengo el de aumentos de experiencia, güey. De todas formas, güey. Mucho. Por no hacer nada, no chingues. Eso es fraude, güey. Me dio... Yo sí te denuncio por fraude. Me importa un carajo, güey. Me dio una alga. Eso tipifica como fraude, güey.